Hola soy Patricia, soy latina viviendo aquí en Alemania. Me gusta la cocina y en esto quiero mostrar novedades que podemos inventar en la parte comida con trucha y fettuccini. Empezar desde cero, o sea vamos a hacer la pasta que es fettuccini para mañana que vamos a hacer trucha ahumada que ya tenemos el proceso en dentro del canal. Ahí van a ver todo el proceso que vamos a hacer. Bueno ahora vamos a empezar con los ingredientes que vamos a usar para el fettuccini que sería 500 gramos de harina sin polvo de hornear, 5 huevos, una cucharada de aceite, un poquito de agua tibia por si se queda la masa muy seca. Entonces empezamos con medio kilo de la harina y le echamos los huevos, los huevitos están lavaditos ya. Le echamos directamente a la... bueno y ahí vamos echando. Son 100 gramos de harina por cada huevo, es algo súper simple, no hay nada del otro mundo, es súper fácil de hacer el fettuccini, bueno cuando tiene la máquina perfecta ya. Aquí vamos a usar las manitos. Aquí los ingredientes más buenos de las masas es las manitos ya. Y empezamos a revolver. Ah, me faltó el aceite. Un chorrito de aceite. Cuando la masa ya se pone así, o sea eso significa que le falta un poquito de agua, solamente un poquito para que la masa no se seque y pueda seguir fluyendo mejor. Hasta que la masa tenga una consistencia que pueda sacarla ya de ahí para poder amasar mejor. Ya la consistencia tiene que ya tener como esto y ya la puedes sacar. Sacamos todos los restitos, no vamos a dejar nada. porque necesitamos todo. Ya y el secreto aquí está para hacer el fettuccine es amasar. Cinco minutos a siete minutos amasando. Hasta que la masa se sienta firma. Bueno, no nos acompaña mucho la tablita pero bueno, la intención es lo que vale. A ver, creo que le vamos a dar aquí vuelta a la tablita para que tengamos mejor movimiento. El movimiento es así. Todo está en amasar bien para que tenga buena consistencia para hacer los fettuccines. Es lo más esencial del fettuccine. Lo más esencial. Ya que han pasado siete minutos, mira, acérquese, acérquese. La masa tiene que estar ese punto, que se levante. Está perfecta la masa. Ahora, magia. Papel. ¿Cómo se llama el papel? Este papel. No sé cómo se llama aquí. Papel film, le decimos nosotros. Ya. Y ahora con esto lo vamos a meter al refrigerador por 30 a 40 minutos. Para que empiece a trabajar la masita y se ponga de una... Ya. Ya pasaron 40 minutos para que la consistencia ya esté mejor. Ya. Y empezamos. Lo vamos a dividir en pequeños trozos. Y aquí vamos a poner un poco de harinita para empezar a trabajar la masita. Le echamos un poquito de harina. Un poquito, nomás si es para que no se pegue a la masa, a la maquinita. Ya. Ahora seguimos. Le echamos otro poquito. Es para que la masa se seque un poco. Y la seguimos haciendo. Ahí. Hasta que tengo una consistencia más elástica y ahí es cuando ya está... Ya está mejor. Ya está bien para... Para empezar a cortarlo. Unas cuatro o cinco veces le hacemos esta posición. Y ya está. Ahora un poquito. Está bien. Y ya está bien. Y ya está bien. Justo. Ya está bien. Y ya está bien. que echar más harina porque significa que hay que seguir procesando ya casi sale siempre con amor hay que tratar la masita ahí tú mides de qué porte quiere que sean los fideitos no los fettuccine ya esto ya está listo para cortar como 20 centímetros más o menos de 20 centímetros estar bien para cortar entonces ahora pasamos esta parte para este lado y siempre echando un poquito de harina porque lo vamos a hacer que se seque para mañana solamente este proceso de la harina es para cuando no lo vas a usar el mismo día porque es para que no se te pegue no se te quede todo pegoteado y aquí van saliendo estos hermosos fettuccine harinita aquí en la tablita donde la vamos a dejar vamos a tirar un poquito más de harina que tengo miedo que se me peguen como todos tenemos diferentes climas en diferentes países no sabemos cómo va a entrar aquí vuelta 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 y vamos a hacer este nidito ya ahí seguimos siempre hay que ponerle harinita para que no se nos pegue la pasamos en harinita así mejor mejor y aquí hacemos el truco del nido y aquí hacemos el truco del nido y para el otro día y que queden iguales porque ya lo he intentado otras veces hacerlo así nidito y se me malogran se ponen todos feos al otro día así que esto es para que cuando lo haces nidito para el mismo día si ya lo quieres para el otro día lo hice en este formato que dejarlo así estiradito y lo vamos a colgar cuelgas de uno por uno y así sucesivamente así es más fácil para el otro día van a estar sequitos y va a tener una movilidad perfecta y no se te van a romper no pasa nada así quedan perfectos para el otro día en nidito se quedan todos pegoteados por eso tenía como miedo de dejarlo hasta el otro día así que esto para el otro día se secan y no hay problema este es el arte de amar la cocina porque cuando no te gusta la cocina no tienes esta paciencia la diferencia yo no soy italiana pero me gusta también la comida italiana y esto lo aprendimos de la nona vamos a limpiar y nos despedimos hasta mañana y empezamos a ver la segunda parte día 2 que como ven ya hicimos los fettuccini pero esta vez lo tuvimos que mostrar en este formato porque se nos estaban cayendo ahí en esa parte donde habíamos puesto ayer pero quedaron perfectos o sea esto es la idea que queríamos y se ve harto pero dentro de todo son 500 gramos de fideos perdón, de fettuccini que equivale para 3 a 4 personas los platos que vamos a formar ahora y nuestra nuestra trucha la trucha es la trucha ahumada que está fresquita, fresquita y ahí en el canal van a ver el proceso del ahumado y los ingredientes que vamos a usar para el fettuccini y la trucha serían un kilo de espinaca medio kilo de tomate jerry dos cebollitas, o sea se ven harto pero no es mucho dos cebollitas picadas cinco ajos parmesano como son como tres cucharadas y leche de coco o sea igual la pueden hacer con la leche normal no hay problema pero la leche de coco le da un toque más como un aroma más rico así no sé como que yo encuentro que la leche de coco le da un aroma rico bueno y aquí sal pimienta en uno ahora empezamos con las espinacas las espinacas las agarramos bueno ya están lavaditas previamente lavaditas y le cortamos como esos tallitos para que no se sienta tan incómodo ni fácil de cortar simples pasos y ahí lo vamos cortando y sucesivamente ya que tenemos cortadita la volvemos a poner en el mismo bol para seguir con los tomates y seguimos con el tomate cortamos el jerry en solamente dos ahora que estamos cortando mirando la mesa me acordé que también el toque secreto sería como como una copita sería como dos cucharaditas de vino blanco y dos cucharas de aceite sería para saltear los productos ya que tenemos todo cortadito empezamos el proceso de empezar a hervir el agüita nos trasladamos con nuestro sartén y nuestra olla de 5 litros bueno le ponemos 3 litros de agua ya y le vamos a poner sal vamos a ponerle salsita un poquito de sal como los fideos se dieron cuenta cuando lo hicimos no tenía sal así que le echamos la sal se le echa generalmente al agüita mientras hierve el agua nosotros vamos a empezar trasladando nuestros productos donde vamos a empezar a cocinar ya porque esto es una parte de un proceso súper súper rápido y no te quita más de 20 minutos para cocinar esto echamos nuestro aceite ponemos a calentar ponemos nuestro ajito que estos que eran 5 ajitos bueno, si cada uno tiene su preferencia si quiere más ajo, si no quiere más ajo este es todo el aceite que voy a usar entre el fettuccine y este es el máximo de aceite o sea, no necesita nada más aceite solamente esta cantidad esperemos que se empiece a dorar un poquito el ajito apenas se empiece a dorar vamos a empezar a agregar la espinaca cuando vean que suelta el olor de su ajito también puede ser que no se les pase que suelta el toque de nuestros ingredientes ok, mira, está justo en el punto donde ya dejamos un ratito y ahora y cuando ya integramos toda la espinaca ya vemos que ya integramos bien empezó a cocinar echamos nuestra cebollita y que se empiece a cocinar con la cebollita empezamos con nuestro fettuccine porque ya cuando ya tienes esta parte es la parte más rápida por eso tenemos que sacar juntos el fettuccine con los productos ahora hay que revolver un poquito mientras se cocina y nos ponemos a este lugar donde está la espinaca vemos que ya está en esta consistencia y le vamos a echar nuestro vinito blanco nuestros tomates aquí arriba nuestra sal bueno, la cantidad que ustedes necesiten recuerden que aquí dentro de esta sal está también la pimienta ya, ah, y no le olvidamos que no pude echar completo los fettuccine porque era muy pequeña la... la... ¿cómo se llama? la ollita, así para que no se nos pegue y nos quede perfecto mira, cuando esté en este punto ven que ese... esa agüita se pone verdecita le echamos su toquecito de... la leche de coco será como 100 miligramos de leche ya solamente para darle el gustito todo es a través del sabor ya y en este momento echamos el coco también perdón, el... el... parmesano bueno, necesitamos que el tomate se nos rompa, solo queremos que... que esté ahí cocinadito un poquito y aquí lo vamos revolviendo de a poco para que dé esa consistencia que necesitamos ya ya, lo dejamos cocinar un... un minutito un minutito más, para que no se nos pegue lo que el parmesano suele darle como un... 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 espesor y lo vamos a apagar para poder sacar los fettuccine, ya una vez reposando 5 minutos le va a quedar la consistencia de esto que está perfecto quedó súper, súper, súper bien cuando ya queda así lo agregamos a nuestro fettuccine de a poco, muy lentamente hay que hacerlo apresurado porque si no, el fettuccine nos dice no vamos agregando lentamente sin prisa de esta manera vamos a... integrar nuestra trucha a nuestro plato como les dije este va a ser para... ponerlo encima de todo ya, para que no se nos cuerda nuestra truchita ya ya ya, ahora nuestro ingrediente estrella, nuestra trucha ya, ahora nuestro ingrediente estrella, nuestra trucha y le vamos a poner un poquito de cebolla para el... terminar nuestro plato ahora ya estamos listo y que basti disfrute, que espero que esté rico ya, gracias, gracias como se puede ver, puede hacer un poco de la fruta como se puede hacer, puede hacer un poco de la fruta y no solo con un poco de la fruta como se puede hacer un poco de la fruta como se puede hacer un poco de la fruta es probablemente súper lecker mega bueno 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 una 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 otra por